bien aquí les tengo una frase de un monólogo llamado peter bryant medawar donde menciona que los virus son una suerte de mal augurio envuelto en una capa de proteína que tienen los virus que los diferencian de las bacterias pues tienen varias cosas por ejemplo los virus son parásitos intracelulares obligados si ustedes ya lo saben muy bien las bacterias no necesariamente son parásitos intracelulares obligados a qué se refiere eso significa que la bacteria no necesariamente tiene que entrar a nuestras células para poder sobrevivir no ustedes saben que las bacterias pueden estar en cualquier superficie y sobreviven el virus puede estar en cualquier superficie de hecho este virus este sars cop dos pues que es como el ejemplo que tenemos a la mano puede sobrevivir durante horas en diferentes superficies dependiendo del tipo de superficie eso ya lo han dicho desde lo han dicho desde el principio de la pandemia pero no habían parado olas en la piel puede durar hasta nueve horas por eso es tan importante llegar a lavarse las manos y ojalá llegar a lavarse el cuerpo es sería pues como lo ideal en la ropa se sabe había dicho que no pero se sabe hoy en día que sí que realmente el virus puede quedar en la gota en la ropa lo que pasa es que las micropartículas de saliva que se producen pues llevan una carga viral bastante fuerte y cualquier descuido en ese sentido puede acarrear obviamente la contaminación por ese virus pero en términos generales si el virus no entra a una célula no sobrevive o sea que tiene un tiempo de caducidad digámoslo así en cambio las bacterias no necesariamente los virus no poseen una membrana celular no la poseen aunque algunos de ellos puedan tener una envoltura perdón una envoltura membranosa que los proteja proteja la cápside el caso del coronavirus el caso del virus del vih el caso de de los herpes virus todos ellos tienen una envoltura más adelante vamos a ver una imagen como más o menos se puede ver un virus con envoltura sin embargo esa envoltura no necesariamente es una membrana celular y los virus no se dividen o no se multiplican por el producto el mismo proceso que las bacterias por un proceso de fisión binaria para nada recuerden que las bacterias lo único que hacen es que crecen un poco replican su adn forman un tabique y se divide eso se llama afición binario división binaria no habíamos visto en generalidades los virus no lo hacen así más adelante vamos a ver cuál es el ciclo de vida del virus y cómo hacen para apoderarse de la maquinaria molecular de las células nuestras y aprovechando esa maquinaria molecular engañan a la célula para generar copias de ellos mismos los virus son tan pequeñitos que pueden atravesar los filtros bacteriológicos sin ningún problema los virus no son digámoslo así microorganismos que posean adn y arn al mismo tiempo cuando uno habla de ácidos nucleicos ustedes ya lo saben ustedes conocen el adn han escuchado hablar de la adn y normalmente las células poseen ambos ambos ácidos nucleicos pero los virus no el virus es o de adn o el virus tiene un material genético de aire pero los dos al mismo tiempo no los posee posee un metabolismo es decir hace su propia bioquímica no precisamente por ese hecho de no obtener su propia bioquímica se convierten en parásitos intracelulares es decir ellos necesitan que la célula en la cual ellos puedan infectar y necesitan que esa célula obviamente haga el trabajo por ellos genere el atp que es necesario para poder realizar pues todos los procesos metabólicos a nivel intracelular no poseen ribosomas ellos no necesitan sintetizar absolutamente nada la célula que invaden es la que hace todo el trabajo por eso les decía yo ahora que el virus finalmente lo que hace es secuestrar digámoslo así los componentes o la maquinaria molecular de la célula para poder obviamente usufructuar digámoslo así ese secuestro es decir generar copias de sí mismo palabras más palabras menos los virus pueden morir por los antibióticos no los antibióticos no le hacen ni cosquillas a los virus así que cuando tengan una gripa pues a menos de que haya una infección secundaria no hay necesidad de utilizar antibióticos además porque con el uso de esos antibióticos estaría generando resistencias a los mismos por parte de las bacterias o sea es una es una espada de moques en lugar de utilizarla para ayudarnos con lo que nos lo que estaríamos haciendo es causarnos más daño porque estaríamos generando mayores resistencias bacterianas y finalmente el virus los virus si son sensibles al interferón el interferón es una proteína que produce nuestro sistema inmunológico y que como su nombre indica la idea es interferir o bloquear el ciclo de vida del virus ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de la la activación de células del sistema inmunológico así que aquí tenemos todas esas características de los vídeos miren que los virus son totalmente distintos a nuestras células y totalmente distintos a las bacterias bien aquí hay algunas de las propiedades que ya hemos mencionado mire que los los virus son agentes que no que pasan los filtros bacteriológicos sin ningún problema son parásitos intracelulares obligados los genomas virales son de aire o adn pero no ambos no pueden generar energía o sintetizar proteínas así que no tienen ribosomas la capsi puede ser desnuda o puede tener envoltura y los componentes virales se ensamblan y no se replican mediante división o sea nosotros nunca hablamos de división viral hablamos es de replicación viral no sé por qué no utilizan el término acá pero bueno finalmente son maneras de ver el mundo aquí tenemos una comparación digámoslo así el tamaño de lo que sería un virus comparado con una bacteria como e coli y comparado con el tamaño proporcional de un glóbulo rojo todo lo que ven acá en color azul son virus todo el que más grande el más grande que ven acá es el virus del ébola que es bien complicado puede causar el 90 por ciento en un 90 una tasa de mortalidad del 90 por ciento cuando el paciente presente hemorragias espontáneas pero hay otros virus tan pequeños como el poliovirus como los bacteriófagos que ya los habíamos visto que son virus que pueden atacar bacterias como este el de 4 que fue que más vivos los adenovirus que hoy en día están de moda porque se están utilizando como plataformas para la vacuna del sarco dos y obviamente hay otras estructuras que son distintas de los virus por ejemplo los viroides por ejemplo los priones y por ejemplo los virus hoy es más adelante está en una diapositiva en la cual les solicito que consulten todos esos términos porque no son virus son materiales similares o que tienen digamos algún tipo de infectividad como los virus pero no son virus son otro tipo de entidades patológicas que existen y que sin embargo muchas veces lo pasan desapercibidos bien que es un virus entonces un virus es un microorganismo no sabemos si está vivo o muerto digamos que dentro de la parte evolutiva es como esa ese estado transicional entre lo que es una molécula que se puede autorreplicar versus un sistema biológico que tiene vida digamos que muchos de los factores por los cuales muchos científicos consideran que los virus no están vivos ya los hemos mencionado por ejemplo el hecho de que no tengan metabolismo propio es decir que no puedan producir su propio atp o su propia energía química para realizar sus procesos segundo el hecho de que no tengan ribosomas el ribosoma es la maquinaria molecular más antigua que conocemos a nivel intracelular es una de las más eficientes y sin embargo parece ser que los virus no poseen este tipo de maquinaria y adicionalmente pues los virus son parásitos celulares obligados es decir necesitan sí o sí debido a los factores que acabo de mencionar previamente necesitan sí o sí estar dentro de otra célula para poder sobrevivir así que digamos que esas características hacen que los científicos hoy en día duden de que los virus sean sistemas vivos normalmente los virus tienen estas características vamos a dibujar aquí un virus sencillito el virus posee las siguientes características lo primero que hay es una capsi de proteica la capsi de proteica normalmente es tridimensional yo aquí voy a dibujar una especie de icosaedro pues rápidamente y esta estructura es lo que llamamos cápsida o cápside cápsida o cápsida y dentro de esa capsi de normalmente está el material genético del virus mire que hablo del material genético no de la de por qué razón porque como vamos a ver más adelante ese material genético puede ser o de adn o de aire el profesor significa que hay virus de aire en sí por ejemplo el sars cop 2 es un virus de aire en por ejemplo el virus de la hepatitis b es un virus de adn entonces tenemos esa gran variedad de cosas y algunos virus adicionalmente a la cápsida recuerde que la cápsida es esta estructura en color rojo que acabo de dibujar allí que es proteica y que pro y que paso al mismo tiempo protege el material genético pero algunos virus pueden tener adicionalmente una estructura que puede proteger la propia cápsida esa estructura se conoce con el nombre de envoltura esa estructura en color verde que acabo de dibujar allí es lo que se conoce como envoltura todos los virus tienen envoltura no hay virus que sí poseen la envoltura y hay virus que no la poseen no la necesitan los virus que no poseen envoltura se conocen como virus desnudos virus desnudos y aquellos virus que sí poseen la envoltura pues se conocen como virus envueltos así de sencillo y después ningún ningún complique así que ya hemos visto pues cómo podemos clasificar rápidamente los virus las imágenes que ven en la parte inferior de la diapositiva pues corresponden a imágenes reales de microscopía electrónica de barrido y ahí pueden observar el virus de la influencia a la izquierda en el centro el virus del mosaico del tabaco es muy parecido al virus del ébola que está a la derecha podemos clasificar los virus entonces de varias maneras de acuerdo con el hospedero o según el hospedero que tengan si es un animal si es un vegetal si es una bacteria cierto también por el material genético de acuerdo con el comité de taxonomía el comité internacional de taxonomía de virus pues ya sabemos que hay virus de rn y que hay virus de adm y también los podemos clasificar por grupos taxonómicos es decir que se les puede dar nombres por ejemplo hay virus que se pueden reunir en familias cierto por ejemplo la familia paramixoviride posee un género que es el paramixovirus y dentro de ese género tenemos por ejemplo el virus del sarampión entonces también podemos clasificarlos es un poco más difícil la clasificación taxonómica pero hoy en día ya podemos gracias a la secuenciación del genoma o de los genomas pues podemos clasificar los más fácilmente en grupos taxonómicos y finalmente de una clasificación adicional que es más viejita que ya hoy hoy casi no se usa que es la clasificación de báltimor la cual vamos a ver un poco más adelante bien aquí tenemos la clasificación de acuerdo con el hospedero por ejemplo en el lado izquierdo ustedes pueden ver virus de vegetales bacteriófagos o sea virus que atacan bacterias y virus que atacan células animales incluidas las nuestras podemos clasificarlos de acuerdo con el ácido nucleico virus de ARN o virus de ADN de acuerdo con la morfología la cápside puede ser puede ser helicoidal esa la vamos a ver más adelante puede ser compleja puede ser icosaédrica como el que medio dibujé hace un momento y si tienen envoltura o no entonces aquellos que no tienen envoltura recuerden que son virus desnudos mientras que aquellos que pueden tener envoltura se conocen como virus envueltos así de sencillo así que este es un cuadro muy simple que nos muestra pues las diferentes formas como podemos clasificar los virus miremos este es el digamos la biosfera propuesta por el comité internacional de taxonomía de virus el ictv es bueno observar aquí que la clasificación depende del material genético casi que exclusivamente por ejemplo aquí tenemos un virus de rna de doble cadena un virus de aire n de cadena sencilla pero positiva un virus de aire n de cadena sencilla positiva en este caso perdón negativa en este otro sí como disléxico virus de adn de doble cadena virus de adn de cadena sencilla ahí tenemos la clasificación entonces completa y los virus de cadena sencilla que hacen retrotranscripción al igual que los virus de adn que podrían llegar a ser lo mismo bien aquí tenemos la clasificación en términos generales tenemos virus de adn que sería pues como el primer grupo y el segundo grupo serían entonces virus de a rn cierto qué significa eso los virus de adn pues obviamente tienen adn recuerden que el adn utiliza adenina y mina guanina y citosina mientras que el adn utiliza adenina y en lugar de timina utilizan uracilo pero también utilizan guanina y citosina o sea que una de las diferencias está en la base nucleotídica que se está utilizando el adn utiliza timina el arn utiliza uracil y otra diferencia es que el adn posee un carbohidrato que es la desoxirribosa por eso se llama ácido de desoxirribonocleico perdón aquí el idioma es desoxirribosa mientras que el adn en lugar de desoxirribosa utiliza ribosa así que estructuralmente si hay diferencias significativas entre unos entre uno y otro ahora digamos que esto que estoy diciendo acá se supone lo debieron haber visto en su biociencias cuando vieron biomoléculas así que simplemente es como manera de repaso para que ustedes lo tengan en cuenta por favor ahora el adn o los virus de adn los podemos clasificar en dos subgrupos los virus de adn bc en inglés la sigla sería dna 10 ds en inglés significa double strand o sea doble cadena o doble hebra bc en español significa bicatenario bicatenario veces que tiene las dos hebras es la doble hélice que conocemos pero también hay un adn que es mc mc significa monocatenario eso significa que en lugar de tener las dos hebras solamente posee una hebra en inglés la sigla sería dna ss o sea adn single strand de cadena o de hebra sencilla para que lo tengan en cuenta es decir que tenemos virus que pueden tener doble cadena o cadena sencilla en el adn y los virus de adn pues están clasificados exactamente de la misma manera tenemos virus de adn de doble cadena o sea que tienen la doble hélice pero en este caso esa doble es de adn y los virus de adn de cadena sencilla o monocatenarios pero estos estos últimos estos virus de adn monocatenario se pueden subdividir en dos tipos de monocatenarios pueden ser de hebra positiva o pueden ser de hebra negativa la pregunta de millones eso qué significa y eso en términos biológicos tiene algún impacto alguna importancia si una importancia tremenda y lo estamos viviendo hoy en día con el sars cop 2 de una vez les digo pues como para darles un spoiler así rápido el sars cop 2 el que produce la enfermedad llamada kobe 19 es un virus de arn monocatenario de hebra positiva bueno como pueden observar entonces en rojo les puse pues como una clave la clave es que el virus de hebra positiva realiza una traducción directa eso significa que cuando llega a la célula rápidamente utiliza los ribosomas de la célula para producir sus propias proteínas eso es de una es un virus bastante bastante temprano digámoslo así mientras que el virus de hebra negativa realiza una retro transcripción entonces vamos a hablar de eso vamos a mirar qué es lo que significan estos dos términos que puse aquí en color porque resalté aquí en color rojo bien vamos a dar un poco el flujo de la información génica cómo funciona la información genética a esto se denomina comúnmente como el dogma central de la biología molecular o sea esto lo propuso francis crick por allá en 1958 en cold spring harbor y la verdad es que no ha cambiado algunos dirían que estaba un poquito loco pero realmente con el tiempo se han dado cuenta que todo lo que había sugerido digamos francis crick que fue uno de los que descubrió la estructura del adn pues se dieron cuenta que era una realidad bien nuestras células voy a hablar en términos generales cuando lo de nuestras células voy a hablar de las células propias humanas de las células bacterianas tienen adn ese adn ese adn posee genes nosotros tenemos genes más o menos el ser humano tiene aproximadamente unos 22 mil y esos genes deben digámoslo así expresarse para poder que se conviertan en proteína y para que cumplan con una función específica ese proceso en el cual los genes se expresan se llama transcripción la transcripción es el paso de adn a arn mensajero lo hace una proteína conocida como la arn polimerasa la imagen que ustedes están viendo al lado izquierdo es una arn polimerasa que como pueden observar está leyendo la molécula de adn y está produciendo aquí en color amarillo la molécula de arn y lo que está en verde pues es la proteína es la arn polimerasa posteriormente la arn mensajero debe ser leído por los ribosomas para convertirse en proteínas ese proceso se conoce como traducción o síntesis de proteínas cierto ahí pueden observar en color azulito entonces el ribosoma en color amarillo ven entonces el aire en el mensajero y las cosas que están viendo que entran y salen en color verde son los aéreos de transferencia y lo que están viendo aquí en color como morado que está sobresaliendo del ribosoma es la proteína digamos que ese es el flujo normal de la información ahora si la célula se quiere dividir entonces debe multiplicar es decir debe hacer una copia de su propio adn ese proceso de copiado del adn se llama replicación y normalmente hay una enzima digámoslo así que es la protagonista de ese proceso que es la adn polimerasa no es la única enzima que trabaja en el proceso pero digamos que es la principal la imagen que ven al lado derecho pues corresponde esta que están viendo acá es la adn polimerasa esta es la doble cadena de adn aquí ustedes están viendo cómo se divide esperemos la otra bien como se divide las dos hebras y cómo se está copiando el material genético es una maquinaria molecular muy poderosa todas estas imágenes que estamos viendo allí se basan en datos científicos reales es decir son modelos que realizan en vídeo con base en los resultados científicos de laboratorio así que más o menos así podríamos visualizar cómo trabajan estas proteínas bien pero adicionalmente lo que dijo clic en su momento fue que el aire ni podía devolverse a dn ese proceso se conoce como transcripción reversa algunos libros también lo llaman como transcripción inversa y algunos otros lo llaman simplemente retrotranscripción y les estoy dando los tres sinónimos para que no se vayan a confundir y para que en caso de que lean en los libros pues lo tengan claro transcripción reversa transcripción inversa o retrotranscripción es lo mismo es el paso de aire n como en la flecha hacia adn es como si se devolviera el proceso de la el flujo de la información genética le preguntaron a crick bueno y las de las proteínas se puede volver a rn y de a rn adn y él dijo no y realmente no hoy en día sabemos que cuando ya las proteínas se han formado las proteínas no cargan información las proteínas simplemente cumplen con ciertas funciones así que ese proceso quedó descartado y hasta ahora biológicamente hablando no se ha encontrado la primera proteína que sea capaz de regresar a adn o que sea capaz de regresar a rn en ese proceso de retrotranscripción o transcripción reversa tenemos varias tenemos los nombres de las enzimas digámoslo así o de la enzima que genera el proceso pues si hablamos de transcripción reversa pues la enzima se llamará transcriptasa reversa la transcripción inversa entonces tendrá una enzima llamada transcriptasa inversa y si le hallamos de retrotranscripción pues la enzima se llamará simplemente retrotranscriptasa recuerde que todos son sinónimos es decir el nombre de la enzima es el mismo simplemente todo depende de cómo usted llame al proceso así mismo puede llamar a la enzima normalmente yo para no darle muchos rodeos hablo de retrotranscripción retro significa que se está devolviendo y la enzima es la retrotranscriptasa una enzima importante porque las pruebas que están haciendo de kobe es un son pruebas que se denominan rt pcr rt significa retrotranscriptasa por si no sabía ahí se van desayunando de las cositas y van entendiendo un poquito mejor cómo funciona todo este proceso con el virus bien lo normal lo normal es que el flujo de la información suceda de esta manera ahora esto que tiene que ver con lo que habíamos mencionado previamente de los virus de hebra positiva y de hebra negativa mono catenarios de aire n pues sucede lo siguiente para elevó las por favor normalmente los virus de aire n de cadena positiva como el sars scope 2 aprovechan los ribosomas y directamente sintetizan proteínas por esa razón perdón que me devuelva yo les yo les pongo aquí que los de hebra positiva realizan una traducción directa traducción directa significa que ellos entran a la célula directamente secuestran los ribosomas y traducen su aire n para fabricar las proteínas las proteínas de quien del virus ya que es un virus que trabaja de manera temprana es decir trabaja de manera rápida rapidísima es la otra pregunta es bueno y los virus de aire n de hebra negativa los de hebra negativa necesariamente deben hacer todo este proceso deben convertirse en convertirse en ADN para luego el ADN convertirse en ARN y luego el ADN convertirse en proteína o sea que tienen que hacer toda esta vuelta los virus de ARN de cadena negativa hacen retro transcripción muy bien aquí tenemos una clasificación por grupos taxonómicos como lo habíamos mencionado previamente en una de las diapositivas anteriores ustedes pueden ver que también podemos clasificarlos como clasificamos cualquiera de los seres vivos en los dominios de la vida de acuerdo con el orden familia su familia género y especie hoy en día digamos es un poco más sencillo gracias a la secuenciación de ácidos nucleicos pero antes era una cuestión un poco más compleja el ejemplo más completo que tenemos acá es el de la casilla de la mitad del ejemplo número 2 aquí tenemos el orden normalmente el orden utiliza digamos un sufijo llamado virales así que como ustedes pueden observar todos los sufijos terminan en virales ya sabe que el término entonces virales corresponde al orden de los virus el orden sería un grupo muy grande de virus para ponerlo pues como en esos términos de conjuntos y subconjuntos la familia sería como una especie de subconjunto dentro del orden y normalmente para mencionar la familia se utiliza entonces el sufijo viride se escribe viridae se le divide mire que la no suena viride su familia la su familia sería entonces un subgrupo dentro de la familia como para que se haga una idea del orden jerárquico en el cual se pueden clasificar taxonómicamente todos los seres vivos para el término el término el sufijo para su familia es virine con m mire que cambia la de por una m la tampoco suena se escribe brinae se le viene entonces aquí podemos ver en el ejemplo número 2 la subfamilia para mix o virine acá en el caso del coronavirus no tenemos una subfamilia el género el género utiliza el sufijo virus virus tipo t4 morbilivirus y el que conocemos hoy en día pues que es el coronavirus así que como pueden ver la taxonomía o los grupos taxonómicos me organizan de manera jerárquica me agrupan de manera jerárquica los seres vivos en este caso pues los virus de que otra forma ah bueno antes de pasar a la otra forma hay que tener en cuenta que muchos de los nombres científicos que se utilizan tanto en los virus en las bacterias y en los en los mamíferos digamos los vertebrados utilizan raíces latinas o raíces griegas le voy a poner un par de ejemplos si usted mira por aquí tenemos en la palabra en latín flavus flavus significa amarillo el virus se llama virus de la fiebre amarilla y la familia miren utiliza el prefijo flavus la familia se llama flavi viride recuerden que la el sufijo viride me está indicando familia y el prefijo flavi viene de la palabra flavus en latín que significa amarillo así es como le ponen los nombres a estas cosas no es culpa mía así es por ejemplo par bus par bus significa pequeño significa que el tamaño del vídeo no el tamaño del virus es pequeñito y hay una familia que es la familia parvo viride recuerde que el sufijo viride significa familia y el prefijo parvo proviene del latín par bus que significa pequeño muchos de los nombres científicos tienen raíces latinas y griegas o por ejemplo micros micros en griego significa también pequeño es porque el virus tiene un tamaño pequeñito y tenemos una familia de virus llamada la familia micro viride como pueden observar así que muchos de los nombres científicos provienen de esas raíces bien algunos nombres científicos ya no provienen de raíces latinas o griegas sino que dependen del lugar donde se descubrieron por primera vez por ejemplo en las riberas del río ébola en el saire lo que conocemos hoy en día como la república democrática del congo descubrieron el ébola virus por ejemplo el virus el jantavirus el jantavirus es un virus bien complicado fue descubierto por primera vez en las riberas del río jantan en corea del sur tenemos aquí las propiedades del virus como el tipo de genoma el tamaño del genoma la tasa evolutiva de mutación del virus el tiempo de infección el modo en el que evoluciona cómo se transmite cuál es el tamaño crítico de comunidad y la virulencia recuerde que la virulencia no necesariamente tiene que ser viral hay bacterias que son muy virulentas virulencia es la capacidad de hacer daño bien andemos por el tipo de genoma y aquí tenemos entonces en las columnas virus tipo a rn y virus de adn dentro los virus de a rn o tipo a rn tenemos dos genomas es decir pueden ser virus de a rn de cadena doble o sea bicatenarios o de cadena sencilla o sea monocatenarios pero también los virus de adn monocatenarios se comportan de manera similar a los virus de a rn por eso están aquí metidos en este cuadro en esta parte del cuadro alguien me la proje pero esos no deberían estar aquí en el otro lado si deberían pero como sus características de comportamiento su tamaño de genoma su tasa de mutación es muy similar a la de los virus de adn entonces ha sido o han sido ubicados acá por eso aquí en la tabla dicen virus tipo aire o sea pueden ser virus de a rn o pueden ser virus que se comportan como los de aire y esa por esa misma razón entonces los científicos han decidido meter los virus de adn monocatenarios o sea de hebra sencilla o de una sola cadena los han decidido meter en este grupo mientras que los virus de adn todos absolutamente todos son virus de adn bicatenario o sea que tienen doble cadena es decir es la doble hélice que conocemos comúnmente de la de él bien ahora miremos el tamaño del genoma normalmente los virus de a rn tienen genomas pequeños o sea que son relativamente cortos mientras que los virus de adn pueden oscilar pueden tener algunos pueden tener genomas pequeños pero hay otros que tienen genomas un poco más grandes tasa evolutiva es decir que tanto mutan los virus normalmente la tasa evolutiva la tasa de mutación de los virus de a rn es muy alta mientras que la tasa de mutación de los virus de adn es muy baja voy a explicar esto este dato que estamos dando aquí y me dice que la tasa de mutación de los virus de a rn es alta entonces me dice 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 sustituciones por sitio por año qué significa eso bueno tenemos que repasar un poquitico de matemáticas de segundo de bachillerato de séptimo grado de potencia cierto entonces 10 a la menos 3 matemáticamente hablando yo puedo convertir el exponente que es negativo lo puedo convertir en positivo como vea lo fácil que es convertir un exponente negativo en un exponente positivo lo paso al denominador como 1 sobre 10 a la 3 ahí ya lo convertible que aquí ya no tengo un signo negativo sino que el signo ya es positivo eso qué significa significa que esto es 1 sobre mil siempre porque 10 a la 3 es 10 por 10 por 10 que es 1000 eso me está indicando que se produce una mutación por cada mil nucleótidos del virus por cada mil nucleótidos o sea es una sustitución a una mutación en uno de los sitios de la secuencia del genoma de ese virus al año digamos que eso es un promedio no sería un promedio pero puede alcanzar 10 a la menos 5 10 a la menos 5 es lo mismo que decir 1 sobre 10 a la 5 es lo mismo que decir 1 sobre 100 mil se produce a las 5 me da 100.000 generalmente a la cuenta si tiene calculado eso significa que la tasa de mutación de los virus de arn puede ser una mutación por cada mil nucleótidos o una mutación por cada 100 mil nucleótidos en un año así de sencillo esa es la esa es digamos la razón de ser de esos números que están ustedes viendo allí una mutación por cada mil nucleótidos o una mutación por cada 100 mil nucleótidos en un año alguien me dirá pero eso es una tasa de mutación alta no tampoco no me parece bueno comparemos comparemos y verás miremos por ejemplo las tasas de mutación de los virus de adn 10 a la menos 7 vamos a a traducir ese 10 a la menos 10 a la menos 7 10 a la menos 7 es igual que a 1 sobre 10 a la 7 y 1 sobre 10 a la 7 es igual a 1 sobre 10 millones 10 millones ahora miremos el segundo número el segundo número el segundo número es 10 a la menos 9 10 a la menos 9 es 1 sobre mil millones eso significa que los virus de adn hacen una mutación por cada 10 millones o por cada mil millones de nucleótidos en un año si se lo va a poner pues de esta otra manera si usted lo quiere ver en términos de probabilidades digamos cuál es la probabilidad de que un virus de adn no te la probabilidad oscila entre 0,001 0,0001 y miremos la probabilidad de los virus de adn la probabilidad es mucho más pequeñita sería 0,000 0,0001 o de 0,1 0,1 0,1 3 4 5 6 7 8 y aquí está el 1 entonces compare esta probabilidad que sí puede ser baja pero compárenlo con esta esto es una probabilidad demasiado baja esto 0,0001 o 0,0001 eso es muy bajito eso significa que la tasa de mutación de los virus de adn es muy baja comparada con los virus de adn que tienen mutaciones más altas eso aplica para casi todos los virus de adn por ejemplo típico el virus de la influenza que es un virus de adn los virus de la gripa mutan rápidamente tan rápidamente que cuando entran a su organismo y salen los nuevos virus con los con los cuales usted contamina a los demás esos virus ya son mutantes o sea ya son distintos tiempo de infección normalmente los virus de adn generan infecciones agudas mire una gripa una gripa es una infección aguda que es una infección aguda es una infección que genera una cantidad de síntomas y que produce una gran cantidad de virus en un espacio de tiempo muy corto en poco tiempo para decirlo pues de una manera muy sencilla en cambio los virus de adn son virus que generan infecciones persistentes es decir que se prolongan un poco más en el tiempo si usted piensa por ejemplo en un virus como la hepatitis b pues es un virus que puede demorarse en la incubación hasta seis meses seis meses antes de que se detecte que el paciente tiene hepatitis entonces son virus ya de manera más persistente modo evolutivo cómo evolucionan estos virus normalmente los virus de adn evolucionan de manera interespecífica qué significa interespecífica significa que pueden y eso es lo peligroso de estos virus que pueden saltar de una especie a otra y normalmente cuando salta de una especie a la otra esas dos especies no son tan emparentadas entonces tenemos las aves de las aves digámoslo así como son aves migratorias ellas para decirlo de una manera muy concreta hacen del cuerpo mientras están volando entonces supongamos que las aves de corral como las gallinas y este tipo de cosas pues pueden verse infectadas por este tipo de aves silvestres estas son aves silvestres y esas aves que son migratorias pueden contaminar a las aves de corral y las aves de corral pues pueden transmitirle eso por ejemplo a los felinos que las pueden cazar o a los caninos que también las pueden cazar estamos hablando pues de no solamente de perros salvajes sino de lobos y este tipo de cosas y obviamente pues si estamos hablando de felinos y caninos pues los caninos no solamente los silvestres sino los digámoslo así los domesticados o sea nuestros perros pues domésticos también pueden sufrir entonces con esto pongámoslo aquí domésticos y de esa manera en una granja de las aves de corral y de los perros domésticos puede saltar por ejemplo a los cerdos y los cerdos son inmunológicamente muy parecidos a nosotros y del cerdo puede saltar el virus al ser humano digamos que evolutivamente las aves son muy distantes al ser humano pero los virus de ARN pueden hacer este salto del ave directamente al ser humano causando estragos por ejemplo este SARS-CoV-2 parece ser que es un virus proveniente de un murciélago pero que también tiene genes de pangolín y parece ser no se conoce cuál fue el organismo en el cual se recombinó el virus porque los virus de ARN se pueden recombinar y eso generó entonces este famoso SARS-CoV-2 que nos está contaminando a nosotros mire ese salto murciélagos y pangolines no tienen nada que ver con nosotros evolutivamente hablando están un poco distantes y sin embargo el virus pudo hacer ese salto ese tipo de transmisión cuando hacen este salto evolutivo tan grande o este salto evolutivo se habla de una transmisión interespecífica o sea entre especies distantes evolutivamente y la otra en el caso de los virus de ADN los virus de ADN tienen un modo evolutivo que se llama codivergencia a largo plazo la codivergencia a largo plazo se parece más a esto digamos que el virus pasa hace primero este salto luego hace este salto luego hace este salto luego hace este salto y finalmente hace este salto es decir pasa de una especie a la otra de manera lenta de manera progresiva ese salto de una especie a la otra hace que el virus poco a poco pueda atenuarse digámoslo así con el tiempo y al atenuarse pues obviamente cuando finalmente llega el ser humano pues el virus ya no causará tantos estragos tantos eso no quiere decir que no los cause puede causarlos pero puede que no sea tan complicado ni tan severo como lo que estamos viviendo ahora así que eso es una codivergencia a largo plazo el camino largo de transmisión del virus normalmente corresponde a los virus de ADN y el camino corto esos saltos evolutivos los virus impresionantes normalmente corresponden a virus de ARN modo de transmisión como se transmite el virus pues aquí si realmente el modo de transmisión es muy no hay tantas diferencias desde mi punto de vista hay algunas pero no tantas por ejemplo si vos hablas de aerosoles como por ejemplo el estornudo o los fluidos corporales como por ejemplo la orina o el semen o el sudor o la saliva pues obviamente generarán transmisión de los virus tipo ARN pero si hablamos de transmisión sexual estaríamos hablando de fluidos corporales también así que ahí no hay como mucha diferencia la transmisión de los virus de ARN también puede ser fecal oral es decir una persona que esté contaminada por ejemplo con un virus que le genere diarrea por ejemplo con un enterovirus si no utiliza las medidas de higiene adecuadas pues obviamente si prepara alimentos estará transmitiendo el virus a otras personas o también tenemos virus que se transmiten a través de vectores que es un vector los vectores normalmente son insectos que se encargan de son insectos o son organismos que pueden transmitir el virus por ejemplo los mosquitos los mosquitos pueden llegar a transmitir el virus del zika o el mosquito también puede transmitir el virus de la fiebre amarilla son virus que por la picadura del insecto pueden ser transmitidos al ser humano y en el caso de los virus de ADN pues hay una transmisión que se llama vertical la transmisión vertical significa que es de la madre al feto durante el proceso de la gestación por eso se llama vertical de la madre al feto o sea que el virus puede pasar por vía transplacentaria hay evidencia de que el SARS-CoV-2 puede tener una transmisión vertical hay muy pocos casos pero ya se han detectado o sea eso no significa que en todas las madres que sean embarazadas y que les de coronavirus el hijo salga con coronavirus pero ya se han detectado casos donde sí ocurre son pocos pero sí ocurre están ya documentados en la literatura científica tamaño crítico de la comunidad eso significa que que tanto se multiplican los virus los virus de ADN se multiplican mucho o sea que tienen un tamaño comunitario grande es decir producen una gran cantidad de copias de sí mismos mientras que los virus de ADN generalmente tienen un tamaño comunitario pequeño es decir no se multiplican tanto y finalmente estará la virulencia que es la capacidad de hacer daño los virus de ADN pueden tener una virulencia alta generalmente y los virus de ADN generalmente no siempre pueden tener una virulencia frecuentemente baja y listo ahí tenemos pues las diferencias entre un tipo de virus y el otro aquí vemos una gráfica en la cual estamos resumiendo el tipo de infección si es una infección aguda o si es una infección persistente ustedes pueden observar en el eje de las equis pueden observar entonces el tiempo puede ser en días pueden ser en meses o en años cuando el tiempo es corto y se multiplica en el eje de las equis sería entonces el número de viriones o sea la multiplicación del virus cuando el tiempo es corto y se produce una gran cantidad de virus estamos hablando de una infección aguda cuando el tiempo es prolongado y se produce una cantidad no tan elevada de virus pues estaremos hablando de una infección persistente o incluso como pueden ver aquí en color verde una infección latente como para que quede claro lo que habíamos mencionado hace un rato en el cuadro donde comparamos virus de ADN y virus de ARN bien aquí tenemos entonces algunas estructuras virales lo que estamos viendo acá son virus desnudos estos el 1, el 2, el 4 y el 3 son virus desnudos mientras que el virus número 5 es un virus envuelto ustedes pueden ver que en color rojo está la cápside pero alrededor en este color azul o ese color no sé qué color será ese es un azul para mí está la envoltura estos virus cada uno tiene sus diferentes nombres por ejemplo el virus 1 y 2 son virus icosaédricos 1 y 2 virus icosaédricos el virus 3 o sea este es un virus complejo el virus 4 es un virus helicoidal y el virus 5 que es este que acabamos de mencionar acá es un virus con envoltura como para que ustedes se vayan familiarizando con la morfología viral es decir con las diferentes formas en las cuales podemos encontrar los virus este es un virus icosaédrico aquí pueden ver las espículas bien grandotas un ejemplo típico son los pico RNA virus que son estos virus que ustedes pueden observar acá que son bien pequeñitos se llama pico RNA virus pico significa que son muy pequeños RNA significa que su material genético es de ARN y pues estaremos hablando obviamente de virus normalmente la gente habla de picornaviride o de picornavirus no es un pico RNA virus este es un virus helicoidal o cilíndrico tiene forma como de cigarrillo de tabaco ese es el virus de una planta que se llama el virus del mosaico del tabaco la planta del tabaco se ve dañada por este virus pero el virus del ébola también es un virus helicoidal esos son los virus complejos este es el bacteriófago T4 ustedes ya lo conocían ya lo hemos visto en bacterias bien aquí hay otras formas de clasificar los virus ya hemos visto por la morfología ya hemos visto por el genoma ya hemos observado también una clasificación por la organización y replicación del genoma por algunas propiedades antigénicas o sea que si tienen envoltura o simplemente estamos hablando de las proteínas de la cápside pero adicionalmente están las propiedades físico-químicas ¿cierto? ¿cuál es el peso o la masa molecular del virus más bien? la densidad de flotación su estabilidad en el pH su estabilidad térmica cuando hablamos de estabilidad térmica es que tanto sobrevivió el virus a diferentes temperaturas bien también tenemos las propiedades de las proteínas del virus entonces identificar cuáles son proteínas estructurales o sea aquellas que forman o que conforman la cápside o aquellas proteínas que están ancladas a la envoltura ¿cierto? todo eso hay que revisarlo las proteínas no estructurales como la que veamos ahora del coronavirus que es la exon o x o n que es una proteína que se encarga de evitar las mutaciones en el genoma del virus y también hay que estudiar la secuencia de aminoácidos y finalmente están las propiedades biológicas es decir cuáles son los hospederos naturales del virus hay que tener en cuenta el modo de transmisión como les mencionaba si es por vectores ¿cierto? como en el caso del zika o el chikungunya o el virus de la fiebre amarilla que se pueden transmitir a través de los mosquitos y finalmente hay que tener en cuenta los tropismos tisulares ¿qué es un tropismo tisular? es la preferencia que tiene un virus por los tejidos por ejemplo si hablamos del virus como el si hablamos de un coronavirus o hablamos de la influenza ellos tienen un tropismo tisular hacia el tracto respiratorio ¿cierto? preferiblemente ya hemos visto que el coronavirus puede pegarse casi que a cualquier tejido en el caso del virus de la rabia tiene un tropismo tisular o tiene una preferencia por el sistema nervioso central en el caso del ¿de qué otro virus? del virus de la hepatitis tiene una preferencia o un tropismo tisular por el hígado por ejemplo si hablamos de los papoa virus son virus que normalmente están asociados con los papilomas es ahí está el virus del papiloma humano que producen verrugas dentro de la familia poxviride están obviamente como representante más importante el virus de la viruela dentro de los herpes virides están los herpes virus y dentro de esos herpes virus está el herpes virus siempre tipo 1 y tipo 2 que causan el herpes labial en el caso del tipo 1 y el herpes genital en el caso del tipo 2 y está el virus de la varicera zoster que también es un herpes virus dentro de los adenovirus por eso se pueden producir infecciones respiratorias y entéricas también algunas infecciones de tipo oftalmico dentro de la familia reovirida están los rotavirus que son los que producen las diarreas en los niños menores de 5 años los ortomixovirus está el virus de la gripe o el virus de la gripa, la influenza dentro de los paramixovirus está el virus de las paperas el de la parotiditis y el virus del sarampión dentro de los rapdovirus está el virus de la rabia que produce obviamente la misma enfermedad entre los pico-RNA virus está el Coxsackie que es un virus que es poco conocido pero que puede producir distintos tipos de problemas como la enfermedad de mano boca a pie o algún tipo de conjuntivitis hemorrágica en fin están los togavirus, dentro de los togavirus está el virus de la rubeola y dentro de los retrovirus pues el más conocido es el VIH el virus de inmunodeficiencia humana que causa la enfermedad conocida como SIDA aquí tenemos el virus del VIH aquí podemos observar entonces la cápsida en todo su esplendor en color como morado y alrededor en color azul está la envoltura y están las proteínas que sobresalen de la envoltura que son la GP120 es una proteína muy importante para que el virus pueda unirse al receptor celular de los linfocitos T CD4+, o sea los linfocitos cooperadores simplemente estamos mostrando o está mostrando allí en esa imagen artística como la proteína del virus se une a la proteína del receptor o del linfocito en este caso para que pueda internalizarse o llegar al interior de ese linfocito y empezar su ciclo de vida aquí tenemos unas imágenes bien interesantes simplemente son como para que ustedes lo tengan en cuenta normalmente cuando dibuja el virus esta es la cápsida del virus lo que estoy mostrando ahí con la manita y lo que ven al interior estos círculos concéntricos en el interior es el material genético bien empaquetado bien ordenadito en el interior de la cápsida normalmente cuando le dibujan a uno los virus en el tablero digámoslo así le dibujan el virus así cosaédrico y le muestran el material genético como todo desordenado pero realmente como ustedes pueden observar en esta imagen el virus empaqueta de manera muy organizada su material genético parte de ese empaquetamiento lo podemos ver acá este punto oscuro es la cápsida del virus y todo este hilo que ven alrededor que sobresale de esa cápsida es el material genético viral digamos que aquí podemos ver ya los últimos pasos del empaquetamiento de ese material genético es decir ya no vemos todo este ovillo de hilo por fuera sino que ya casi todo está perdón empaquetado en el interior de la cápsida y solamente quedan estas pequeñas tiras que están ingresando lentamente al virus obviamente para poder que ingresen se necesita un motor aquí lo vamos a ver más a ver ah no, no lo tengo acá ya ese motor permite entonces que el material genético pueda ingresar aquí estamos viendo entonces los bacteriófagos T4 que en este caso estarían inyectando el material genético o su material genético en la bacteria y aquí podemos observar ya como se replicó el virus todos estos que están por fuera y todos los que están por dentro recuerde que la bacteria finalmente entra en lisis para poder liberar toda esta cantidad de viriones y seguir infectando otras bacterias lo mismo sucede con algunos virus que nos atacan a nosotros bien, miremos los pasos de una infección viral vamos a revisar estos pasos de la infección viral el primer paso de la infección viral se conoce como adsorción con D aquí se los voy a escribir adsorción qué significa adsorción la adsorción es la capacidad que tiene el virus de unirse a un receptor de nuestras células en el caso del VIH del SIDA el SIDA se une a los receptores CD4 de los linfocitos T por ejemplo el virus, el SARS-CoV-2 para poder ingresar a la célula debe unirse a un receptor celular llamado ACE que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina en el caso del virus de la influenza por ejemplo, para darles pues varios ejemplos en este caso el virus de la influenza se une a receptores o reconoce receptores que poseen ácido cialico el ácido cialico es un carbohidrato que nosotros le ponemos o con el que decoramos nuestras proteínas así que la adsorción es un paso clave en caso de que el virus no pueda unirse al receptor el virus no podrá entrar a la célula si no entra no hay infección así de sencillo, recuerden que el virus es un parásito intracelular obligado entonces la adsorción es el primer paso es el paso clave para el ingreso del virus a la célula una vez el virus ya ha tenido ese proceso de adsorción el segundo paso entonces es la penetración eso significa que el virus ingresa a la célula ¿cómo ingresa el virus a la célula? normalmente ingresa por un proceso que ustedes conocen que se llama la endocitosis la endocitosis es un proceso por medio del cual la célula permite la entrada de nutrientes a la misma es muy similar al proceso de fagocitosis de hecho la fagocitosis es un tipo de endocitosis normalmente esa endocitosis es mediada por una proteína llamada clatrina esa proteína es la que permite entonces la formación de una vesícula llamada endosoma a través de ese endosoma el virus puede ingresar el tercer paso se conoce como desnudamiento o decapcidación es decir la el virus pierde la capcide proteica para poder liberar todo esto digámoslo así lo que sucede es que el virus se desarma en fragmentos y lo que se libera es el material genético del virus para eso es el desnudamiento por qué razón sucede eso porque el virus con su material genético tiene que ir a apoderarse de la maquinaria molecular tiene que secuestrar la maquinaria molecular de la célula para el multiplicarse así que ese tercer paso se llama entonces desnudamiento o decapcidación donde puede ocurrir eso depende a veces ocurre en el citoplasma otras veces ocurre ya llegando al núcleo el cuarto paso se conoce como biosíntesis qué es la biosíntesis pues simplemente como he mencionado ya hace un rato el virus se apoderó de la maquinaria molecular de la célula pues finalmente la maquinaria molecular de la célula no puede diferenciar si el material genético es viral o es un material genético normal de la célula no lo puede diferenciar o sea las proteínas no son capaces de decir a mira esto es de un virus a mira esto es de una bacteria mira esto es de un hongo no realmente no simplemente lo que hacen es hacer lectura de esas de ese material genético y obviamente el virus se aprovecha de esa ceguera entre comillas que tiene nuestra maquinaria molecular para poder para poder generar entonces copias de sí mismo así que la biosíntesis es la replicación del virus después de secuestrar la maquinaria molecular cuando hablamos de replicación es porque no solamente se está multiplicando el genoma viral sino que también se están haciendo copias de todas las proteínas que conforman la cápside de todas las proteínas que pueden estar dentro de la cápside viral y de todas las proteínas que se encargan también de la multiplicación adicional del virus así que una vez el virus se ha multiplicado el quinto paso es el ensamblaje qué es el ensamblaje pues simplemente es cuando todas las piezas del rompecabezas en este caso las piezas del virus se acomodan de la manera justa y correcta para generar nuevos virus el ensamblaje es eso es cuando todas las piezas virales como pueden observar en este punto comienzan a acomodarse de la manera adecuada para generar finalmente un virus completo e infeccioso si el ensamblaje donde puede ocurrir depende el ensamblaje puede ocurrir en el núcleo hay virus que se ensamblan en el núcleo tienen esa capacidad de hacerlo allí hay virus que se ensamblan en la membrana nuclear hay otros que se ensamblan en el citoplasma y hay otros que se ensamblan en la membrana celular entonces miren que hay cuatro lugares en los cuales los virus pueden aprovechar su capacidad para poder unir sus piezas y crear nuevas copias de sí mismo el último paso es la liberación del virus la liberación puede ocurrir de dos formas ojo con esto una primera forma es a través de la lisis celular es decir la liberación ocurre por lisis o destrucción de la célula y la segunda manera se conoce con el nombre de gemación con G gemación de qué depende el mecanismo de liberación el mecanismo de liberación del virus depende del lugar donde se ensamble obviamente voy a explicar por qué si el virus se ensambla en el núcleo en la membrana nuclear o en el citoplasma el virus va a quedar dentro de la célula por lo tanto deberá destruir la célula para poderse liberar para poder infectar otras células y la gemación qué es miren ese proceso buding esta palabra significa gemación o brotación si la tradujéramos literalmente significa como brotación o brote pero el nombre técnico digámoslo así en español es gemación ese proceso de gemación ocurre cuando el ensamblaje sucede en la membrana celular o sea que si se ensambla en membrana celular hay gemación si se ensambla dentro de la célula habrá lisis pero hay otra particularidad aquellos virus que hacen gemación normalmente como se ensamblan en la membrana celular utilizan la propia membrana de nuestras células para crear su envoltura así que los virus que se liberan por gemación generalmente son virus por aquí son virus envueltos mientras que los virus que se que se liberan por lisis son virus desnudos por ejemplo estos virus son por gemación aquí está utilizando la mire todo lo que hay aquí adentro en color oscuro es el virus y miren la membrana celular están utilizando la propia membrana nuestra para ellos poder liberarse aquí la membrana luego se constringe y se cierra y el virus queda con una envoltura lo que ven en color rojo en el centro es la capsida viral y todo lo que hay por fuera será entonces la envoltura aquí esto que parece un sol naciente y esto que parece un sol naciente pues simplemente es el virus que se está ensamblando y que está gemando de esa membrana celular y para finalizar les dejo esta consulta de esto ya habíamos mencionado un poco al principio les dije ojo hay otros patógenos infecciosos que se parecen a los virus pero no son virus que se me consultan por favor que es un mimivirus que es un mamavirus que es un virófago que es un viroide que es un virusoide y que es un prion todos son distintos